... Una de las cosas que podemos hacer, ¿vale? Para tratar el sueño, vamos a dar hoy una serie de pautas. Vamos a dar una serie de pautas. Venga, vale, bien. ¿Vale? Se ha demostrado que el tratamiento psicológico, el tratamiento cognitivo-conductual, concretamente ha demostrado ser muy efectivo para el tratamiento del insomnio. ¿En qué se basa? Se basa en trabajar nuestros pensamientos, en trabajar lo que hacemos, nuestras conductas, y también en intervenir sobre los estímulos del ambiente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vale? Y esto también sirve como pauta para aquellas personas que tengan problemas para dormir. Por un lado, tenemos que tener una buena higiene del sueño. Eso nos permite esa desactivación fisiológica. Entonces, para tener una buena higiene del sueño, tenemos que evitar, por ejemplo, el consumo de sustancias estimulantes por la noche. ¿Vale? Y generalmente también durante el día. Si tenemos un problema insomnio, deberíamos dejar las sustancias estimulantes. Hablamos de café, hablamos de Coca-Cola, hablamos de otro tipo de teínas, ¿vale? El té, todo aquello que sea sustancia estimulante fuera. El tabaco en exceso también nos puede provocar problemas de sueño. ¿Vale? Te lo digo porque mucha gente dice, yo tengo problemas para dormir. Y cuando tú le preguntas, ¿cuántos cafés se toma? Me tomo cinco o seis cafés diarios. Pero ese no es el problema. Oiga, ese puede ser el problema. Aunque a usted no le guste, ese puede ser el problema. O el tabaco puede ser el problema, ¿no? Con el alcohol pasa algo paradójico, ¿no? Aparte de que puede provocar dependencia y adicción y todo eso. Con el alcohol, normalmente una pequeña dosis de alcohol ayuda a dormir. Pero si ya nos pasamos de esa pequeña dosis, que es un vasito de vino, ¿vale? Por ejemplo, que además está recomendado a nivel cardiovascular y todo este tipo de cosas, nos puede provocar frecuentes despertares en la segunda mitad de la noche. Es decir, podemos, nos dejamos dormir, pero luego a las tres, cuatro horas estamos ya despertándonos y despertándonos con frecuencia. Entonces, el alcohol no es buen amigo del sueño, pero en general no es buen amigo de la salud mental. Así que recurrir al alcohol como medio para solucionar un problema de salud mental es siempre un error, ¿no? Vale. Por un lado tenemos la higiene del sueño, ¿no? Vale. El tema de las comidas. Comidas ligeras antes de ir a dormir. Las comidas pesadas pueden provocarnos problemas para dormir. Y luego no irnos a dormir con necesidades fisiológicas, con hambre, con sed, con ganas de orinar, porque entonces eso nos puede provocar problemas para dejarnos dormir.